Muy buenas noches a todos. Shalom Aleichem, mi hermano, una noche más y una vez más aquí a Shalom Torah. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de hoy sobre Hanukkah, iluminando el conflicto eterno número 9. Muy bien, otro de los puntos que no les hablé en la otra clase es cómo hay cuando Dios nos habla a través de los números. Cuando Dios nos habla a través de los números podemos encontrar el significado en nuestra vida. Cuando, ejemplo, una persona nace el 1 y hay otro 1 y hay otro 1, ejemplo, nació 1 y hay el meje 1 y el meje en hebreo también, el día de hebreo es 1, hay un mensaje en esa persona. Muy bien, así que este es el tema que vamos a tocar hoy, el tema de la Morashah y Shibur sobre Hanukkah. Y nos quedamos en la sesión número 3, es algo cortito, es una clase muy pequeña la que vamos a dar hoy, pero que sea de bendición para todos como para mí. Muy bien, vamos a mostrar que Inés se conecte. Entonces, Kodá y Ale, agradecimiento y alabanza. Así que el sender la menor de Hanukkah es la misma más conocida de Hanukkah, pero existe otra misma fundamental de la festividad. Expresar nuestro agradecimiento y alabanza a Dios por haber efectuado los milagros de la guerra y del aceite. Encontramos que Rashi en Shabat 24, en el libro termónico Shabat 24, nos habla que Hanukkah se estableció para que podamos desarrollar la cualidad de la gratitud. Así que Hanukkah se estableció solamente en mérito de la gratitud y el tema del agradecimiento y la alabanza se expresa explícitamente en la pregaria adicional que se agrega, tanto en la Anidad como en el Biscar Amazon. Al Anasdizim, para el texto completo de la pregaria, vemos Hanukkah 2, sección 1, parte B, fuente 2, se lo encontramos también en el Sidur. Así que la pregaria al Anasdizim. Nuestras pregarias especiales en Hanukkah expresan agradecimiento y pregaria. Así que por eso es que decimos, cuando decimos modea, le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios, le damos gracias a Dios, y enseguida viene la pregaria de Hanukkah. Un momentito, aquí está, ok, entonces decimos, te damos gracias, modea ni lefaneja, ok. Ok, entonces después de ahí, que terminamos, que decimos, en ti siempre hemos confiado, y entonces comenzamos, ¿verdad?, con la pregaria al Anasdizim. Muy bien. Entonces, así que nosotros te agradecemos por los milagros, así decimos, por la redención, por los actos poderosos, por las salvaciones y por las maravillas que realizaste con nuestros antepasados en esos días en esta época. Así que los tiene Mitellam, el hijo del gran sacerdote, el Hasmonay y sus hijos, este tema también se manifiesta en la pregaria, especial que se fecita al encender las velas de Hanukkah a Neanerob a la luz. Así que en las sinagogas, en el Bejanese, se enciende también la luminaria, antes de comenzar el abril o el marí, ¿verdad? Antes de comenzar el marí, comenzamos, hacemos, encendemos la luminaria. Muy bien. Así que encontramos, entonces, en el libro, en la pregaria a Neanerob, a la luz, que al observar la menor de Hanukkah, le agradecemos a Dios por los milagros. Así que encendemos estas velas para que muevan el servicio a Neanerob, a la luz, para conmemorar los milagros y las maravillas, las redenciones y las guerras que tú realizaste por nuestros padres, en nuestros días, en esta época, a través de tus sagrados sacerdotes, pero en la pregaria. Así que además, cada uno de los días de Hanukkah, alabamos a Dios recitando la pregaria a Neaner, que se lee después que terminamos de la amistad, durante el servicio matutino de Shafi, y por qué el agradecimiento y la alabanza son tan importantes en la celebración de Hanukkah. Encontramos entonces en el libro de Bad Comentarios sobre el tour Oraja en 670, el milagro ocurrió como resultado de un cambio de actitud. Por ello, la celebración se lleva a cabo de una manera que recuerde esa transformación. Así que cuando los judíos se arrepintieron y comenzaron a dedicar sinceramente sus vidas al servicio a Dios, él los salvó a través de los Juaní, quienes realizaban el servicio en el templo. Por esta razón, el milagro tuvo lugar con las velas, debido a que los judíos estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para poder realizar el servicio en el templo, el cual incluía el encendido de la aménora. Así que en consecuencia, estos días fueron incluidos, especialmente para la celebración, con agradecimiento y alabanza a Dios, lo cual es un servicio del corazón. Aquí podemos ver dos puntos importantes. Primero, Dios, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos, el pueblo se arrepintió, y comenzaron a dedicarse sinceramente a Dios, a la vida, al servicio a Dios, entonces Dios nos rescató. Eso es lo que Dios espera cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene tal peligro, que uno se arrepienta y comienza a dedicar tu servicio a Dios. Los problemas, hijos, no se van a ir hasta que tú no te arrepientas y comienzas a dedicar sinceramente tu vida al servicio a Dios. Si quieres realmente tener paz interior y que la paz alumbre todo a tu alrededor, necesitas primero arrepentirte, sentir Shuvah, y comenzar a dedicar, ¿verdad? A Boda Hashem, correctamente, un servicio correcto. No que sea algo pesado, sea algo realmente que viva en el corazón. Eso es lo primero. Lo segundo que vemos aquí es algo muy interesante. El agradecimiento y la alabanza, lo cual es un servicio del corazón. Tienes que venir del corazón. Pero hay otro punto también. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, ¿no tienes que celebrarlo? Todos los años, una vez. Todos los años. Acá es una persona que no celebra un cumpleaños cada vez que cumpleaños. En el judaísmo no se celebra el cumpleaños, pero se le dice más esto y eso. Porque para nosotros es un año menos. Para los judíos es un año más. Pero el punto se llama año menos, año más. Cada año, las personas no celebran un cumpleaños. No se recuerdan del día de los padres. No se recuerdan el día de San Valentín. No se recuerdan que el día que se casaron. Ah, inclusive, un hombre nunca se le olvida un aniversario con su esposa. Si no, va a tener realmente truenos y relámpagas en su casa. ¿Ok? A la mujer se le puede olvidar el aniversario a él. ¿Entiendes? Se le puede olvidar todo. Pero a él no se le puede olvidar el aniversario de él. Ni cumpleaños, ni cuándo cumple, ni tan siquiera... Bueno, mejor dicho, no le recuerden ni cuándo cumple. La mujer nunca dice su edad, pero siempre hay que recordar los milagros que Dios nos hace. Por eso celebramos el aniversario de boda. Porque es un milagro que Dios... ¿No es verdad? Me permitió tener una pareja. Un alma gemelio. Y todos los milagros que Dios no hace, hay siempre que apuntarlos y celebrarlos. Y cuando te pregunten, ¿por qué estás celebrando eso? Porque Dios este día hizo un milagro en mi vida. Eso es realmente lo que está diciendo la Dios, que realmente te acuerdas de lo que Él hizo por ti. No que pasen los daños, los daños, los daños, y que... Como si nada. ¿Ok? Acuérdate de eso. Oye, así que el servicio en el templo es llamado a boda. Así también se llama la plegaria. Por lo tanto, la manera de conmemorar la dedicación a ese servicio y el migrado que tuvo lugar para facilitarlo es a través de nuestro propio servicio de la plegaria. Encontramos en el libro del Rabino Jaim Freyland, Sisté Jaim, volumen 2, en su página 25 al 26, que la plegaria a la Nizim conecta los lobos militares con Dios. El punto central de Hanukkah es dar gracias. Tal como afirma Rachid, Hanukkah se estableció solamente para que podamos manifestar nuestra gratitud. Por ello, nuestros sabros incluyeron e intitulyeron a pegaria a la Nizim en la bendición y agradecimiento. La palabra a o da tiene dos significados. Primero, reconocer la verdad. Y dos, agradecer. Así que ambos están realmente conectados. El hombre quien recibe vida, salud, su templo y todas otras necesidades de Dios debe reconocer la verdad de que todo lo que tiene de hecho es un regalo de Dios. Realmente, hijos, aquí en la vida nosotros no merecemos nada, ni el aire que respiramos. Todo es un regalo. Y pues, según como tú tratas de regalo, es como si tú le llevas, te llevan un regalo. Te llevaron un libro y viene de repente y un familiar tuyo me dice y me regalaron un televisor. ¿Qué? ¿Qué debe pasar ahí? ¿Qué debe pasar ahí? Ay, a mí me regalaron solamente un libro. ¿Qué hay ahí? ¿Qué Dios vio ahí? ¿Qué hay ahí? Envidia, desagradicimiento, falta de valor. Si le vienes a regalar un televisor, hubiese estado brincando. ¿Ok? Y eso es lo que pasa en la vida cuando la persona, Dios, le pide una pregaria y Dios le da, le pide que quiera ser supervisor y lo pone de empleado de piso. Si hubiese sido el supervisor, estuviera brincando, le decía, gracias a cada uno de vos, gracias, gracias. Pero como lo pusieron a empleado a limpiar el piso, ya de piso, de limpieza, no le dijo las gracias con la misma fuerza. Lo que hizo fue que tomó el trabajo, ¿por qué? Por obligación, pero realmente no lo deseaba. Y eso es lo que pasa cuando realmente cumplimos las mismas. Y eso es lo que pasa cuando realmente no queremos agradecer, lo hacemos por obligación. No es así que una persona no puede agradecer a Dios por obligación. Dios conoce el corazón a quien está engañando. Es lo mismo que una persona cumple una misma porque está esperando que Dios le recompense por hacer la misma. No va a recibir ninguna recompensa, hijo. ¿Tú sabes cuál es la recompensa? Haber hecho lo correcto. Esa es la recompensa. Pero la recompensa tiene dos formas. Si yo lo hice y dije, si viene la recompensa que haber hecho lo correcto y me alegré por haber hecho lo correcto, realmente la bendición, la verajá brilla. Se eleva, se enciende fuerte la luz. Pero si tú dices, ah, que no recibí nada, ¿qué hace la luminaria? Se apaga y baja. Pide su poder. Pide su brillo. Así que esto es algo muy difícil para la persona ya que le parece que ella misma es la que está a cargo y a menudo piensa para sí misma que mi fuerza y el poder en mi mano son los que me dan la victoria. Incluso, cuando el hombre lo medita y comprende que es Dios quien le da la fuerza para ser exitoso o a veces cuando no puede atribuir su triunfo a su propia capacidad y talento, de todas maneras continúa pensando que aunque Dios se le dio a él se lo merece por sus buenos actos o piensa que así como otras personas reciben cosas porque ella debería ser diferente así que en consecuencia piensa que no tiene que sentirse en deuda y agradecer. A mí me pusieron la vacuna de la gripe ayer y siempre me la pone siempre me enfermo. Anoche tenía fiebre y tuve que llamar a la amiga mía para que me llenaran unos salmos y era como toda la mañana tenía fiebre por dentro y yo he jazgado es lujo que no me vaya a enfermar porque siempre que me pongo la vacuna me enfermo. Algo normal. Y claramente por mi condición es una orden. No tengo opción. Hay una orden que tengo que poner. ¿Ok? y entonces se me fue todo. Todo. Pero cualquier otra persona hubiese pensado que a lo mejor no me hizo nada la vacuna. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios escuchó mi plegaria y respondió la plegaria. Y aquí estoy yo con ustedes. Son dos formas que uno puede creer. Si usted quiere creer de una forma va a ser de esa forma. Si usted quiere creer de una forma va a ser de esa otra forma. Pero yo creo que Dios escuchó mi plegaria y así es. Y eso realmente es una buena señal y un buen mensaje que Dios está a mi lado. Inclusive mi gatita no se despega en toda la noche. Yo sentí que Dios estaba utilizando la gatita para hacerme sentir que él estaba conmigo. Inclusive cuando llamé a la amiga mía a las 12 de la tarde en la mañana en México era a las 1 de la mañana esta vez estaba despierta. Exactamente se iba a acostar. Nada es casualidad hijo. Dios preparó todo. Todo. Porque así es cada dos problemas. cuando tú le sirves con el corazón él te entrega con el corazón. Hay tres niveles si quieres alto medio o nada. Pero para llegar arriba tienes que pasar por abajo. A menos que usted realmente sea Superman y brinca el cielo al techo tiene que coger y tomar una escalera. Aunque se quiera que la verdad se piense que está el Sam y quiera brincar y como un mono y te pasa por las rejas pero son dos cosas diferentes. Pero para subir ante a cada dos hay que subir por una escalera. No hay árboles y no hay nada. Hay una escalera que te lleva a subir. Y eso es lo que nos enseña Hanukkah. Mientras más luz le des a tu vida más vas a brillar y más cerca va a estar a cada dos por un jugo de ti. Más va a estar ¿verdad? Bendito sea a tu lado. Tú decides o no decides si quieres a papá acercarse lo quieres lejos y lo quieres ahí más o menos. Yo realmente lo quiero más cerca. Mientras más cerca esté conmigo más alegre estoy. Porque eso es lo que hace papá. Te da alegría. No una alegría por ahí esa fantasiosa en la calle que se ríen con chiste y cosas. Está bueno de ahí se ríen con chiste. Pero eso no son alegres. La alegría que Dios te da está dentro. Es una comparsa que comienza a sonar dentro de mí. Y eso es lo que pasa cuando las personas ¿qué? Piensan que consiguieron el trabajo por sí solos porque ese es su intento mal. A ver ¿para qué tienes que agradecer a Dios? Si tú fuiste el que viniste a la entrevista tú fuiste el que estudiaste tú fuiste el que hiciste esto aquello o otro pero hijos míos si Dios no te hubiese dado la habilidad para aprender si no te hubiese dado la salud si no te hubiese dado el alimento si no te hubiese dado el aire y si Dios hubiese decidido que ibas a morir un día antes no te hubiese tan siquiera graduado de donde estás así que tienes que agradecer a Dios inclusive te ayudó para llegar al colegio también te ayudó para conseguir el trabajo hay personas que quieren escalar es bueno escalar pero cuidado que no te tropieces cuando estés escalando que ese es el problema no es malo escalar pero tienes que tener cuidado cuando escalas porque si tú escalas que vas a caer y eso no es una Hanukkah prendemos una ¿verdad? una una luminaria o un día ya escalé un ¿verdad? un escalón dos voy iluminando ¿qué? el camino las escalones que voy subiendo elevándome pero ¿qué pasa? cuando no aprendo una luminaria te caes y es bueno escalar pero no trates de cuando llegues arriba Dios te empuje y bajes hacia abajo rápido ¿eh? porque el que camina con humildad encuentra esa luz como ese brillo esa 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 menor así así esa luz intensa pero cuando tú quieres hacer que los demás sean como hormigas como langostas y que tú piensas y que tú piensas que eres demasiado bueno ahí perdiste si se apagaron todas las luces y eso es lo que hace el yes cuidado muy bien así que la persona puede pensar que así como otras personas reciben cosas porque ella debería ser diferente en consecuencia fija que no tiene que sentirse en deuda y agradecer a Dios por ello el hombre está obligado a esforzarse y a enraizar en su alma para reconocer y admitir y agradecer todo lo que recibe de Dios como una bondad gratitud de esta manera llegará al nivel de darle gracias a Dios y por esto es que se dice a la nación a meditar y admitir sinceramente que las victorias son de Dios y no se deben al poder de los jazmonín y así agradecer y alabar a Dios si vamos a mirar podemos decir que fueron la victoria de los jazmonín vamos a ponerla así vamos a mirarlo así vamos a mirar ese pequeño escenario que fue la victoria de los jazmonín pero con quien se envió la amén ¿verdad? solamente había una vasija con el sello congador tiene el sello las velas las menores por ocho días ¿me estás entendiendo lo que quiero decir? me puedo dar el triunfo de que fui yo pero la misma vez Dios me está avergonzando ¿por qué? porque me está poniendo una prueba te puedes dar la victoria que ganaste a los griegos pero ¿cómo incendiste la pela? cuando una persona le sabe agradecer a Dios todos los días de su trabajo de la escuela de todo le va a salir bien pero cuando le sabe agradecer a Dios ni tan siquiera por el mosquito que le picó perdió y ese es el punto acá los orujú nos está diciendo algo bien claro aquí yo soy el que hago todo ganaste la victoria pero explícate ¿cómo vas a encender las ocho luminarias? los siete las siete luminarias ocho días que todo ¿no? las ocho luminarias de la menor son siete pero duró ocho días ¿cómo la vas a encender? ¿creyendo en quién? que Dios es el que hace los milagros que Dios es el que nos provee para el nazar que el calor es el que nos da la salud porque tú te puedes tomar una pastilla para el dolor de cabeza pero si Dios decide que no te va a quitar el dolor de cabeza no se te quita ni con la ni con el pote completo de Quileno ese es el punto así que encontramos en el libro Mishnah de Rurase 6.72 que a diferencia de Purim cuando la amenaza era física Hanukkah es un momento para agradecerle a Dios por salvarnos de una amenaza espiritual así que los sabios no establecieron a Hanukkah como una celebración como un banquete sino que la dedicaron a la alabanza y al agradecimiento a Dios así que la razón parece ser que en Purim el decreto era destruir y borrar la existencia física de los judíos lo cual era una negación de la alegría y de los festejos a cambio a los persas no le importaba destruir las almas judías ya que sabemos que incluso si alguien se hubiera convertido no se le había perdonado la vida pero en cambio ello pero ello cuando Dios los salvó los sabios establecieron que cada que debía celebrarse un banquete con alegría sin embargo respecto respecto a respecto a Antíoco sus decretos no fueron para matarlos sino para oprimirlos y hacerlos sufrir para obligarlos a que abandonaran el judaísmo pero aquí hay algo interesante también Antíoco de Yeshara vamos a mirar así Yeshara si vamos a mirar en Purim querían que los judíos murieran en Hanukkah quería que los judíos murieran espiritualmente ¿qué es más peligroso? ¿morir físico o espiritual? espiritual espiritual porque yo sé que si yo muero y yo estoy haciendo la mismo y estoy cumpliendo la voluntad que estoy obedeciendo me voy ¿verdad? para que me voy para hola nada más pero si no lo estoy haciendo voy a perder ¿qué? la vida física y la vida espiritual y esos dos unidos en Purim en Hanukkah nos dicen que los dos eso es lo que quiere Yeshara destruirte físicamente y también destruirte espiritualmente y si unimos Purim y Hanukkah eso es lo que quiere decir a cada otro un maravilloso mensaje que Yeshara te quiere destruir el primero físico para después destruirte espiritualmente ¿sí? así que vemos que por ello los sabios se establecieron en la festividad de Hanukkah exclusivamente como un momento de alabanza y agradecimiento así que esto es para expresar que nosotros agradecemos que a pesar del hecho de que ellos hayan tratado de evitar que nos despegáramos perdón tratado de evitar que nos apegáramos al judaísmo con su ayuda el plan falló y por eso estamos agradecidos y lo alabamos porque él intervino y no nos abandonó para que podamos continuar sirviéndole ¿ya bien? hasta ahí llegamos la última clase será ya mañana Baruch Hashem y las dos claves que vamos ¿verdad? que tratamos hoy es parte de la primera parte fundamental de los observantes de la Hanukkah es la expresión de agradecimiento y alabarsas a Dios por habernos hablado de manera milagrosa todos los días es bueno agradecer y alabar a Dios hijo yo les voy a dar un ejemplo un consejo si mañana a ustedes les llega un cheque de cinco mil dólares no se va a sentir agradecido no le va a decir gracias a Dios ¿verdad que sí? sí eso como que tiene una resonancia ¿verdad? algo más delante del que el otro ¿por qué? porque usted se alegró a un ídolo pero como Dios no lo recompensa de esa forma Dios lo recompensa con una vida espiritual con un crecimiento con una grandeza y claramente usted ¿verdad? nosotros escalamos para llegar ¿verdad? a otros niveles más grandes ¿verdad? estudiar profesiones cosas y a eso es aparte ¿ok? pero Dios nos permite lo fundamental porque si yo no tengo una vida espiritual no puedo manejar un negocio si yo no tengo una vida espiritual no puedo realmente construir una buena una buena familia si yo no tengo una vida espiritual realmente no puedo realmente saber educar a mis hijos si yo no tengo una vida espiritual realmente no puedo conducirme en mi cuerpo si yo no tengo una vida espiritual no me puedo comunicar con los demás si yo no tengo una vida espiritual realmente no puedo comunicar con Dios porque para yo hablar con Dios tengo que acercarlo a mí que a mí Él me escucha pero es un proceso pero recuerde que la comunicación se puede que intercortar se puede cortar ¿verdad que sí? puede cortar no ha pasado y usted va hablando por WhatsApp y de repente se cortó se fue la luz se fue el internet el Wi-Fi se cayó eso es lo que pasa también cuando una persona está buscando a cada grupo y se puede cortar no nunca te alaves que estás muy arriba porque en cualquier momento se puede cortar la comunicación y caes que siempre hay que trabajar con humildad pero saber que es muy importante la vida la vida espiritual en nuestras vidas para poder avanzar dos es importante expresar la actitud porque esto desarrolla la conciencia de que nuestra existencia y nuestro éxito depende solo de Dios si vamos a mirar yo sé un hombre realmente preso un esclavo que llegó a Egipto una persona extranjera y realmente llegó y dio al sol de la noche a la mañana subió si llegó llegó hasta el tercer nivel hasta saber que trae calor y ya después llegó hasta activar más alto en pocos minutos pero claramente el faraón también fue atento al mensaje fue atento el mensaje usted sabe por qué fue atento mire lo que dijo el faraón el faraón no le digo que tú me estás juzgando tú Dios me estás juzgando como hay muchas personas que tú lo tratas de hablar ay te me estás juzgando ay Dios conoce mi corazón hijos ay que Dios conozca tu corazón el problema es que tú no lo conoces yo no quiero saber si entiende Dios no quiere saber si Dios lo conoce es que tú lo conozcas y tú no lo conoces y por eso piensa que te estás juzgando pero una persona que es sabia sabe escuchar sabe analizar y sabe callar y tomar el mensaje que el carajo le está diciendo como que como desea que Dios te trate desea que Dios te trate con amabilidad pues entonces escucha cuando alguien te está hablando no lo tomes como algo personal ni como que te está juzgando sino como una bendición como hizo el faraón o justifícate y sabe como la crianza que Dios conoce mi corazón que no me tiene que juzgar y entonces Dios te va a tener que dar realmente el cantazo fuerte por no haber escuchado el mensaje primero bien esos son los dos puntos que tenemos ¿verdad? y eso es lo que también aprendemos en Haruka a encender ¿qué? ese agradecimiento tienes la habilidad de agradecer ¿y qué? ¿y vivir qué? en alabanza o realmente no vives en agradecimiento y no vives en alabanza y perdiste ¿ok? pero el punto es que al final siempre vas a necesitar de Dios al final siempre vas a necesitar de Él ¿y cómo quieres llegar ante Dios? mirando hacia arriba hacia Él o realmente en el piso humillado piénsalo ¿ok? tienes dos caminos pero los dos vas a llegar aunque sea aunque sea solamente ¿cómo se dice? aunque sea con un dedo si una pierna si unas manos si una oreja pero vas a llegar ante el calor sur en algún momento lo vas a necesitar hasta el ateo cuando le duele un órgano dice ¡ay Dios! y así un médico le dijo el médico le dijo eso confía en Dios y el ateo le dijo yo no creo en Dios ok tú no crees en Dios está bien está bien no te voy si usted no cree en Dios yo lo respeto pues vamos a hacer un examen voy a tocar hasta aquí voy a tocar hasta aquí cuando empezó a tocar llegó una parte de los órganos y dice ¡ay Dios! ¡ah pero tú no crees en Dios! esos son los 243 preceptos positivos que nos hacen ¿qué? invocar a Dios y los 365 negativos son los que nos hacen negar a Dios ¿sí? así que hay más formas de negar a Dios ¿verdad? que a Dios es un buque santificado que tengan excelente noche salón por sus vidas cada saludo me los cuide mañana tenemos la última clase de esta morasha y también mañana perdón mañana no tenemos clase de morasha perdón sí mañana hijo sé que buscarte en el internet sé que buscarte en el internet ¿ok? ¿ok? bueno entonces mañana tenemos clase de miraj así que tenemos dos horas mañana tenemos este curso mañana lo damos a bajar para el sábado en la noche ¿ok? después del sábado mañana tenemos clase de parasha dos horas así que mañana tenemos preguntas así que estudie la parasha de esta semana mi que es para el que no sepa porque les voy a hacer preguntas hijos así voy a empezar a dar las clases los jueves haciendo preguntas cuarenta y uno Génesis Bereshit cuatro uno uno al cuarenta y cuatro diecisiete cuarenta y uno uno al cuarenta y cuatro diecisiete ¿ok? léanse todo todo lo que les voy a preguntar ¿ok? y cualquier pregunta que tengan la puedan hacer después de ¿verdad? después del estudio de la primera hora ¿está bien? bueno ahora que tengan feliz descanso Shalom Malefem se me fueron dos o tres personas parece que se desconectaron y porque Agustín nunca se va así tan rápido parece que se está trabajando muy bien pues entonces gracias a toditos gracias a Tina además a Efraín a doctor Espresa Emilio a Gina Inés Juan Malta Nuño Orlando Subveida todos los que tuvieron que retirarse Baruj Hashem por sus vidas allá mi familia en Facebook gracias a toditos que a dos fructores les permitan un feliz descanso feliz Hanukkah y mañana que tengan un maravilloso bendecido amanecer hasta entonces Shalom Malefem Laila To Shalom Laila To Laila To Gracias a todos Gracias.